Queridos amigos del movimiento asociativo FEAPS, seguramente os sorprenda mi aparición en este vídeo presentación de la propuesta de nueva marca de imagen corporativa. Pues bien, ocurre que por razón de arraigo sentimental con nuestra actual denominación, ya sabéis de lo orgulloso que me siento de ser hijo del que fuera primer presidente de FEAPS, parecía yo la persona más indicada para animar a asumir una propuesta de cambio radical, que aun con el mayor respeto al pasado nos introduzca en una imagen de modernidad que en consonancia con los acuerdos del Congreso Toledo X, nos proyecte con vitalidad hacia un futuro mejor. Veréis como, partiendo de un acrónimo que hace ya algún tiempo no se corresponde con la denominación actual, proponemos evolucionar a una denominación moderna, potente, memorable y en la que se percibe inmediatamente nuestra misión. No es por supuesto atribuible a mí el trabajo que os presento, sino a la prestigiosa compañía de branding SUMA, que previo a un proceso de selección fue designada por la Junta Directiva de la Confederación para desarrollar un trabajo altamente técnico y profesional que ha concluido en el resultado que seguidamente vais a conocer. Me gustaría destacar de este proceso el taller de contraste previo, que en su día con la participación de todos los grupos de interés de nuestro movimiento asociativo, para cuya identificación pudimos contar con la participación de las federaciones autonómicas, ofreció sus propias opiniones sobre cómo debería ser y lo que debería transmitir el nuevo nombre a los especialistas de SUMA, suponiendo el arranque formal del trabajo. Trabajo que ha concluido con la creación de una propuesta de marca que creemos nos va a permitir expresar mucho mejor quienes somos y lo que hacemos, y que nace con la vocación de lograr un rostro más homogéneo de nuestras organizaciones, que refuerce nuestro sentimiento de unidad y nuestro orgullo de pertenencia. ¡Suscríbete al canal! 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 su asimilación e interiorización. Del porqué del nombre elegido poco puedo decir que no resulte obvio. Plena inclusión es para nosotros una identidad fundamental del sentido de nuestra lucha, de nuestro objetivo final. Se alinea perfectamente con nuestra misión y además cumple todos los requisitos formales que habíamos dado. Claridad, accesibilidad, legibilidad, sencillez. Respecto a la imagen, sé que resulta llamativa. Sé que muchos pensáis que el trébol en tonos verde no nos identifica y que resulta sorprendente a primera vista. Sin embargo, pese a que formalmente es una imagen rupturista y moderna, tiene un sentido profundo que trata de representar nuestros valores. Un trébol de cuatro hojas es una particularidad en la naturaleza, una particularidad con un significado positivo, ya que es símbolo de buena suerte, de mirar al futuro con optimismo. Los cuatro pétalos y su disposición simbolizan también la unidad, el trabajo en común, pero también la diversidad. Cada uno de ellos es de un tono ligeramente diferente. Entre ellos se destaca uno que compone una letra P, que apunta a plena, pero también a persona, a peculiar, a promesa. Pero ante todo esos cuatro pétalos simbolizan la plena inclusión. El pétalo destacado representa a la persona con discapacidad intelectual, que con sus características propias está plenamente incluida. Sin ella, el trébol sigue siendo un trébol, pero es un trébol corriente. Con ella se convierte en un trébol extraordinario, casi único. Ese trébol que a cualquiera nos gustaría encontrar. Así pues, la adopción de la nueva marca que os proponemos ratificar es tan sólo el inicio de un camino que nos ha de llevar, sin prisa, pero sin pausa, a lograr su implantación. Para rebajar el estrés que nos genera esta cuestión, quisiera significaros que nadie va a tener que destruir su material. Si el cambio es aceptado, el proceso será escalonado, conforme a las circunstancias de cada uno, aunque eso sí, con un compromiso firme de todos.